Organizaciones laborales y comunitarias convocaron a una marcha el próximo 1 de mayo en las calles de Los Ángeles para luchar en contra del odio y la xenofobia. Estamos enviándole un mensaje a nuestra comunidad de que ellos marchen con sus pies y marchen con sus votos en noviembre, porque el sentimiento anti-inmigrante, el sentimiento de odio en contra de nuestra comunidad no debe permitirse. En rueda de prensa celebrada en la intersección de las calles 11 y Figueroa, en el centro de la ciudad, decenas de representantes de organizaciones dieron un adelanto de lo que será su movilización. A todos para el 1 de mayo que se unan aquí con cocineros y maestros, con janitors y trabajadores de construcción, todos unidos para el 1 de mayo aquí en Los Ángeles. La marcha también hace un llamado a la reforma migratoria para que se legalicen 11 millones de migrantes indocumentados. Además, exigirá mejores condiciones para trabajadores y un alto a los discursos anti-inmigrantes en las campañas electorales. La indignación sin acción no sirve de mucho. No se logra el cambio quedándose en casa enojado. Tenemos que salir a marchar, tenemos que salir a votar o si no podemos votar, ayudar a alguien a que sí lo haga. Pero tenemos que actuar. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.